Hola a todos, aquí la parte 4 de Ucharted 2 y bueno, la habíamos dejado exactamente acá Bueno, por cierto, cuando entré recién al juego, no había empezado exactamente acá ya que lo guardé Luego había terminado la parte anterior, se guardó donde recién se consigue la torcha y todo esto Y bueno, tenía que yo de nuevo darme la vuelta en encontrar el camino para seguir avanzando Bueno, el video anterior, sorry por hacerlo mal, no encontraba más huellas de sangre, fue muy raro eso Pero bueno, tenía que simplemente ir por la pared hasta encontrar esta entrada, ¿verdad? Y bueno, creo yo que hay que seguir la sangre aún O simplemente... Vale Y más sangre Puede ser, por desesperación, por hambre Es muy probable De que esta gente Eran civiles Miren esto ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuidado Solo bromeaba Nate, me vas a provocar un maldito infarto Cielos Vaya cosa tan fea ¿Qué es algún tipo de arma? No, no, es un purva Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos ¿Ah? Ah, obstáculos espirituales Ah Espera un minuto ¿Es posible que Marco Polo se refería a esto? Chico, no tengo idea de qué demonios estás hablando En su diario escribió que El aventurero digno recibiría un pasaporte dorado Para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala Sí, bien ¿Y es esto? Mira, parece realmente interesante Pero ¿para dónde diablos es el pasaporte? Bueno Tal vez este mapa podría ayudar Quiero verlo Entre el Hindustán y la provincia del Tíbet Y hace un campo de templos de exquisita arquitectura Cientos de fináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver Espera, yo conozco el lugar, está en Nepal Sí, excepto que ya no es un campo de templos, es una ciudad Bueno, eso complicaría más las cosas Espera, hay más De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala Y ese camino solo se le revelará al peregrino Que posee el pasaporte dorado Bien, buen trabajo, chico ¿Y qué estamos esperando? Salgamos de aquí Muy bien Nos vemos Vamos, avancemos Recompensa de bloquear a ver el menú de comunicación Interesante Vale, ¿por qué ella se llevó el cuchillo? O Bueno, hay que tener ojo con ella, eh Aún no confío mucho No sé por qué Bueno, tenemos que salir de aquí ahora Saldrá a ver si la costa está despejada Nos vemos enseguida Esperemos que no lo traicione ¿Quieres darme una mano, Nate? Por ahí Ah, maldita sea Vamos Harry Está aquí No los dejen pasar Es Drake ¿Qué demonios? Arriba las manos Tú sí que las eliges Cállate, Sal Debí suponer que eras tú Y tú Víctor, maldita sea Sullivan ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos tres meses tras las rejas Es mejor que pasar tres meses sin saber qué hacer en la jungla Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero Ni con un mapa Vinieron de allá abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un... Un camino directo a Shambhala Dios, Flynn, sí que eres lento Oh, vamos No seas mal perdedor Llévaselos a la Zarevich Desearás haberte quedado en prisión, amigo Muévanse ¡Vamos! ¡Avonsen! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, hará todo más creíble Intentaré conseguirles tiempo ¿Cloy, ven con nosotros? No Nos veremos en Nepal Corran Vamos Me cae bien Sí, ya lo creo Buena actriz También me cayó bien Yo caí en su trampa Uh, corre, 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 corre Fuck Corre, corre Vamos Rápido, rápido, rápido ¿Qué diablos está? ¡Uf! Gracias por la alerta Déjate hoy de asanear y sube aquí ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube ¡Vamos, Nate! Corre Por aquí Maldición ¿Qué hacemos ahora? Saltamos Oh, espera, Sanders Has perdido la cabeza Nos romperemos el cuello Sí, y si nos atrapan La Sarvich se encargará de eso Estoy viejo para estas locuras Vamos, no empieces otra vez con eso Escucha, yo no tengo tu suerte Los tipos como yo Saben cuándo retirarse de la mesa Salivamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio tropical Vamos Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien ¿Saltamos? Después de ti, amigo Te veré en el infierno ¡Yujú! ¡Mierda! Mierda Cuando decías que la Sarvich nos llevaba ventaja No bromeabas Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona La ciudad ha estado en borde de la guerra Hace mil por años Solo había que echarle un poco de leña al fuego Encantador Sí, bueno Todo el caos así que pasa inadvertido Mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto Nick Hola Sí, sigo aquí No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos ¿Tienes un mapa? Eh, sí Nos vemos en el mismo mercado Todo está bastante tranquilo allí Bien, entendido Tengo compañía Oh, genial ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso ¿Qué? ¿Está bien? He estado mejor ¿Nunca serán convencidos? Bien, eso es un no Vamos, corre Uff, estuvo cerca Están en una guerra civil acá en Nepal ahora Bien El viejo mercado Debería estar por aquí Encuéntrenlo Mierda Vamos, vamos, vamos Oh, está por aquí Abran los ojos Uy, Dios Era un solo hombre Vale Vale Oh, no Yo creí que estaba mirándolo al otro lado a él No Que mal Vamos, vamos a tirarle esto Que buena Bien Bien Ahora solo debemos encontrar a Chloe Vale, no había visto ese barril en delante Bien Amuniciones Perfecto Granada también Bien Todo me sirve, carajo Había visto este barril en delante Nepal, eh Guerra civil Me pregunto si la guerra civil Es peor Que la guerra entre soldados Una fan En serio En modo francotirador Oh, bien Ya me quedo con esta De haber más alto Me llegó a asustar Bien Un camino alternativo Pero ¿Dónde ahora? ¿Por acá? Estoy algo perdido Ahí no se puede subir Creo No Vamos a ir por acá No pasa nada Por acá No Sugerencia A ver Parece que eso me llevará ahí arriba Ah Sube la señal Vale Vale Vale, vale Que bueno que le sugieren si está Si no me estaría dando vuelta A vuelta Eso es Eso es Bien El límite de tiempo Ya que se lo rápido Como acaba de pasar ahora Uh Uh Rápido Ay no Vale Estamos bien Bien estacionado Vale Y ahora Parece que hay que seguir subiendo Veamos No Ahí Eh no Eso es Bien Bien Y ahora Proga Sí Uh Vale Hay un Enemigo ahí Vale No sé si ese helicóptero Son ellos O No sé Eso es ¿Dónde está El alma? Se habrá caído Vale No importa Este hombre está solo Sí Bien Vale Despejen Las calles Uff Vale No Vale Quiero saber Donde están Primero Hasta Deberé Deberé El otro lado Vale Ahí no están Ok Quiero ver Que hay por acá Que tiene pinta Que de haber Oro acá O sea Tesoro acá Pero No Pasa nada Hace rato No encuentro Uno Desde el video anterior Vale Oye Hay uno No lo había visto Eso es ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de tomar? Bueno No sé Ah Quizás Puedo llevar más granada O sea No Y Cambiar Otra granada No sé Vale Hay otro Dos map Hay otro Eso es Muy bien No me deja tomar la almohadición Me muestro Si Estaba muerto ya Eso es Muy buena esta arma Oh En la cabeza Eso Uh No puede ser Uh Casi la cagué Bien Bien No Acá es sigilo Imposible Voy a ver Si ese hombre Se junta con esos tres Y le tiro una granada Eso es Perfecto Vamos hombre Uh Muy bien El gatito se mojó Pero si para que se haya cubierto Eso ya sé Un granada No me aspo Eso Eso Los otros de fondo No sé qué les pasó Me quisieron tirar una granada Y vi un bote Mira otra vez Que soy un idiota Que soy un idiota Que soy un idiota Muy bien Cuarto Imbéciles Epa Suelta la bomba Muy buena Espera si que te peje la zona Acá en el sigilo Imposible Vale Eran muchos A cagar Quiero recoger Quiero recoger esta arma Ahí veamos como nos va La subfusil No puede ser No tengo granada Justo ahora ¿Quién fue? Parece que siempre soy La que salva tu trasero Bueno Es un trasero Que vale la pena ¿Es eso Una antigua Dagarrito al tibetano En tu bolsillo? O tal vez Es solo Que me alegro de verte Así que esto Es la clave de todo Así es El pasaporte De Marco Polo A Shambhala ¿Qué hacemos con ella? Ah La verdad No tengo idea Bueno Pero sé que la Saravich No llegará lejos Sin ella Yo no lo subestimaría Él y Flynn Han estado arrasando Con esta ciudad Y habrán destruido Decenas de templos Bien ¿Qué hacemos ahora? Nate Odio cuando haces eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira allí Bien Veo la similitud ¿Qué significa? Que ya sabemos Cómo Marco Polo Encontró la siguiente pista El templo que buscamos Estará marcado Con este emblema Ahora lo único que falta Es hallarlo ¿Te das cuenta De que hay literalmente Cientos de esos templos En la ciudad? Sí Pero si encontramos Un punto elevado Hallaremos nuestra aguja Perdida en el pajar Correcto Hay un hotel No muy lejos de aquí Chloe No es el momento Me refiero a que es el edificio Más alto de la ciudad Bien Claro Sí Eso Bien pensado Sígueme Sí Vámonos Me salvó la vida Esta mujer Así que acá Ahí viene No me lleva A ver Si hay otra Esta arma Sí Entonces me lleva Esta Es muy buena A pesar de que Es un Semi-automático Tiene muy buena Arma O sea Tiene muy buena Precisión Quiero recoger La granada Ahí está Y munición Vale Hay una manera De subir Y más granadas Parece que sí No Parece que eso me llevará ahí arriba Ah vale Estos carteles Hay que Ponerle ojo Con esos carteles Porque Son los Lugares que puedo subir Vale Ah Ah por acá Vale ¿Puedo ver el hotel Desde aquí arriba? Sí lo sé Ya casi llegamos Por acá Eso es Ah 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 Vale Hay que bajar Para abrir la puerta Por acá Perfecto Ay no Muy bien Jueguen lindo Eso es Justo se me acabó La munición Uy Llegaron más Genial Oh De nuevo Llegó Rápido Ya está Ya está muerto Ya está muerto Ay Tipo duro Lo cagaste Oh Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Ay En serio Eso es Esta es la mejor Granada Quería darle la cabeza pero no podía Ya voy, ya voy Vale Aquí está la puerta Vamos Está todo controlado Escudo Muy bien De acuerdo Ah, ¿dónde está la escalera? Bagueta Estoy aquí mirando al otro lado Amigo, qué pena que tengas que sentarte en algo tan hermoso Aquí tienes, no digas que nunca hago nada por ti No sé si es machista o alguna para quejarse Grey No está late Vamos a subir Veamos que hay por acá ¿De ahora? Ah, vale Las damas primero O parece que tengo que avanzar yo primero Oh, por Me callo Era munición Vale, y ahora Ah, vale Ah, vale Por aquí Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Capítulo 6 Tiempos desesperados Aquí se viene Algo Rígido No parece que las cosas vayan muy bien para la resistencia Oh Hay que tener mucho ojo ahí Esto no me gusta nada ¿No? No creo que debemos Llegar al hotel por otro lado Y evitar a todos esos tipos Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás Daré la vuelta por aquí Ya arruinaré su fiesta ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño Necesito que te encarques de él Pero En silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Ay, no Si hago ruido Ya me pillan Hay un tipo con Lanzamisiles Lo difícil Carajo Lo difícil de este juego Que difícil O sea, no No Eh, ¿cómo decirlo? No Eh ¿Cómo decirlo? Puta Este juego no No Te No te pone en alerta O sea, no te avisa En qué momento Vira hacia acá O te están mirando Porque solo en cuestión de segundos Te pueden pillar Vale No son como el otro juego De sigilo Que he jugado Por eso que para mí Es difícil Por ahora Perfecto No sé si se me Me verá de acá Pero Eso es Perfecto Tren uno La cabeza Lo hicimos No, no Todo no se acaba Oh De nota Que cabrón Adiós Adiós Eja Hay que presionarlo Nosotros Eh Oh, en serio Paren En serio Dejen de salir Dejen de salir No No Me explotó el auto Encima No Qué mal Bueno Bueno gente Tuvimos a punto De matar A todo Este soldado Pero Lamentablemente La granada No sé si fue El barril O el vehículo Que explotó Que me hizo Que muriera Bueno Ya está La favorito Para más Uncharted 2 También En el capítulo 6 Esperemos que Seguimos en Nepal Esperemos que Le guste el video Si así La favorito Me voy a despedir Gracias por ver el video Chao a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video